Debi saber que mi amor nunca fue suficiente No sabía que eras tan diferente Que tu vida y la mía eran distintas Que feo se siente Que tonta fui al caer en todas tus mentiras Pero todo era una fantasía Te perdiste y no diste la cara ¿Dónde está tu hombría? Maldito traidor, solamente un cobarde Palabras vacías, supiste inventarte Mereces morir sin cariño y amor Ahora vives tu karma, ya no tienes perdón Maldito traidor, ya no pienso esperarte Me voy de tu vida, ya se te hizo tarde Tú vas a sufrir soledad y dolor Rompiste en pedazos nuestra cama de amor Maldito traidor, solamente un cobarde Palabras vacías, supiste inventarte Mereces morir sin cariño y amor Ahora vives tu karma, ya no tienes perdón Maldito traidor, ya no pienso esperarte Me voy de tu vida, ya se te hizo tarde Tú vas a sufrir soledad y dolor Rompiste en pedazos nuestra cama de amor Nuestra cama de amor ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.